Orbe de cristal Ah, fijaos, el escudo de ella es el de las gemelas Paulina, vale A ver si tengo razón Ah, efectivamente, es ella No exactamente, mrs. Paulina, pero nos encontramos algo inusual Oh my, has encontrado mi perdido Esas hermanas hermanas han robado ¿Por qué harían eso? Oh, quizás porque vi esto ¿Por qué? ¿Por qué no vayas fuera y tomas un pico? He olvidado cómo se siente tener ambos ojos Ah, es por eso que antes estaba con el ojo cerrado Porque le habían quitado el ojo ¿Y cómo lo activo? Ah, ahora, a ver ¿Es eso Peter? Peter y las gemelas You're late You're not the one calling the shop Whatever you say I checked the last shipment Enzo's skimming almost all of it for himself Of her grace's portion Of everything Almost everything is going into his personal accounts He's hiding most of the sales Even from his own people Understood We'll deliver your message to her grace Wait until later today And then use the advice we gave you Understood Stand in the middle of your room And make sure it's wound all the way up After you activate it It takes an hour or so For the spell to take effect Where am I headed after my extraction We'll let you know when the time comes Creo que en lugar de extraerlo lo Before anyone knows you were here The idiot thinks he's being extracted Oh well, he wasn't anything special The effects from the device will expire after a few days Yes, remember to thank the Empress For giving us access to these He was a spy And the Empress disposed of him After she got what she needed Now we know a little more of the story No, 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 no Wait, Chris Bell This seems dangerous Are you sure you did everything you had to do? Nos lo dicen por dos motivos Para asegurar Que nos hemos curado Vida, magia, etc Que vamos bien equipados Bien abastecidos Y Que hemos hecho Las secundarias Como la que he hecho yo Ahora con el orbe Este Bueno, el ojo ¿Veis? ¿Veis? No podrás completar ninguna misión secundaria Pendiente luego de Este asunto Confirma que quieres continuar Sí Porque las hemos completado Todas Estoy listo La carta de la dicción Tienes queалась La carta de la carta de la carta No parece que no Está ahí Con el casco Vamos a pelear Contra él Seguro La gente announce claridad Como como seguro que muchos de ustedes han escuchado, nos suspenden que estos terroristas estuvieron involucrados en las muertes de la montaña. Claro, pásales tu culpa. No te preocupes, hemos aprendido sus cuantos, y se van a estar tratados. ¿Y quién va a proteger a estas personas de ti? ¿Tú? ¿Quién te deja en? Enzo es el que está detrás de los trabajadores. Su máquina los mató porque lo lo programó para hacerlo. Es una fantasía wilda. Enzo, ¿es lo que han dicho es verdad? ¿Has sacrificado a esos hombres? Es verdad. Me desculpe de decir que me permiten. Tal vez nos han ido a la vez. Sofía, no. Si quieres servir Saint Clarity, tienes que servir a todos. Oh? Vamos a preguntar a todos, entonces. ¿Están los saboteurses enfrentar la justicia? ¿Cómo deberíamos hacerles pagar por arruinar nuestra vivienda? ¿Bueno? ¿No me miréis así? ¡Esto es preposteroso! Ah, vale. Que se han quedado en silencio para apoyar. Es que han echado una mirada. ¡Que vamos! No, yo me lo imaginaba cuando te he visto con el casco. ¿Qué efecto tiene? Cachorro domesticado, sabueso... Comprendo. Tardaría dos turnos si hago eso. Vamos a salir primero por el saboso. Nivel 38. Di que sí. ¿Y si los envía al pasado? No serán tan fuertes, ¿no? Control mental. ¿Va en serio? ¿Puede manipular a la gente durante un turno? Esto ya no es aquí. ¿Y si los envías al pasado? ¡Buenos! Bien. ¡Sí! Bien. 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 Vale, no ha curado mucho A ver qué nos dicen aquí del caballero Alcalde, un guerrero ferviente Siempre le acompañan sus perros protectores Es débil al veneno, perfecto Ah, le he puesto regeneración Ya no tienes perritos, ¿ahora qué? Ah, que puedes invocar más, claro Vale, entonces nos vamos a centrar en él Habilidad Teleritas Hmm Vale, casi me ha subido la sincronización Vale, parece que los perros contraatacan cada vez que atacan al amo Por así decirlo De este modo Ahora, incluso si le quitan lo del cristal Van a recibir el daño por adelantado ¡Vamos! 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 Tú solito te lo has buscado Vale, ya está Vale, ya está No sé si habrá que eliminar también No No ¿Está pensando que a ver si después de eliminar al de esto también habría que encargarse de los logs? Espero que no ¡Vamos! 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 No, no lo hiciste No lo hacemos más difícil que lo es Es tiempo ¡Vamos! Dice mi amor para su bien ¡Te amo! ¡A tu amor separado! ¡Faciendo! ¡Faciendo! ¡A todo el real! ¡Tú! ¡Eres... ¡Esa! El primer encuentro con la Empera Tid, derrota a Enzo, Tid, ah, entonces parece que no, no ha sido lo del ojo. La Empera de tiempo, en la piel, y tú, tú eres tan familiar, ¿cómo podrías? Tisk, tisk, nombre de nombre de tan hermosa pequeña chica, pero sento una magia poderosa en ti. ¿Quién podrías ser, pequeña? ¡Crisbell, salga de ella! ¡Soy Crisbell de Nareem! ¡Y no te voy a hurtar a nadie! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Soy una gemma! ¡Tiena audacia! Creo que ya te gusta. Y de Nareem dices, bueno, mi curiosidad ha pecado. ¡No puedo esperar para encontrar más! Lo voy a decir con todo el cariño, Crisbell es tonta. O sea, es la Emperatriz del Tiempo. ¿Por qué le dices tu identidad y tu origen? A ver... No hay que sumar... Es que no... Pero luego, me preocupo. Esta guerra me mantiene tan ocupada. La Emperatriz del Tiempo ¡Es la Emperatriz del Tiempo! ¡Es la Emperatriz del Tiempo! Oh, Enzo... ¿Cómo pudiste? Y... ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh! Un interesante pregunta... Crisbell, ¡O sea, la Tiempo Mage! ¡Ya vean cosas que otros no pueden... ¿De verdad me van a hacer elegir después del combate contra el jefe después de la cinemática ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sofía debe guiarlos? No ¿No? ¿Por qué no ha podido distinguirlo? No ¿Armando debe guiarlos? Tampoco me fío mucho de él No 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 Creo que voy a hacerlo Debe formarse un con ¿Eso está bien escrito? ¿Consejo? ¿No es consejo? No es consejo No es consejo No es consejo Un consejo debe formarse para asegurarse que todo el mundo tenga una voz ¿Estás diciendo que deberíamos trabajar juntos? Compartir la responsabilidad? Eso no es una buena idea Es llevará tiempo para construir un sistema que trabaja para todos Pero será valiente ¿Crees en mí? Work juntos y habrá prosperidad y harmonía en tu futuro puedo ver Muy bien No veo razón para esperar más más tiempo necesitaremos a los mejores personas para guiar St. Clarity No puedo hacer esto solo Necesitamos más sabiduría que la mía en el council Y si terminarán también se verá Vamos a ver si nos enseñen en el futuro ¿O? Bueno parece que las cosas están bien La de los cristales sigue triste Vale parece que la cosa ha mejorado bastante de la Isn't there another way? He's a man capable of making his own decisions. But even a grown man has to be careful so he doesn't break his mother's heart. I'm coming back. There's just a lot of stuff we have to do first. At least take these things with you. You've grown quite a lot, Christopher. Thanks, Dad. Before you go, I'm sure there are lots of people in town who want to give you... Our town owes you a great debt, Crisbell. Thanks for your kind words, Mr. Armando. Now that you've seen what she's capable of, are you still ready to fight against the Empress? I... I hope I'm strong enough. You will be. Especially if I continue to help develop your powers. Which brings us to an important point. New plan, then. We find that crazy witch and stop... An excellent rallying cry. While I appreciate the enthusiasm, we need to keep strengthening Crisbell's powers. I'm fairly certain the closest cathedral should be up north. And do either of you know where we might be able to employ a ship to get us to our new destination? The St. Clarity fleet will all be out fishing this time of year. But you never know when a ship might be bringing in its catch. Well then, shall we... Hey, no hemos acabado. Aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha, si no lo has hecho ya, y dar un campanazo. Puedes ver como juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo. ¡Gracias!